Bueno, y con esto de conocer un poco la historia de Puerto Iguazú, de recorrer la casa de distintas familias, de conocer los orígenes de nuestra localidad, llegamos hasta la casa de una familia que realmente no se ha difundido mucho su actividad, si bien fueron pioneros en muchas cosas. Me refiero a la primer casa de cambio, a la primer casa de turismo, al primer centro de compras, integrado con el turismo, una persona, el padre de esta familia, que ha tenido una visión turística y comercial muy desarrollada para su época. Me refiero a la familia de Antonio Ortega, un hombre que falleció muy joven, pero que dejó muchas cosas encaminadas aquí en esta localidad. Y yo estoy con una de sus hijas, que es Elena Ortega. ¿Cómo te va Elena? Gracias por recibirla. Hola Mario, buenas tardes. Bueno, una familia pionera la tuya, pero yo quiero que me cuentes un poquitito la historia de toda tu familia desde la llegada de tus abuelos aquí a América del Sur, ya que ellos vienen desde España y en principio se radican en Brasil, ¿no? Sí, mis abuelos, por lo que tengo, que encontré una carta, una autobiografía que estaba haciendo mi papá, que mis abuelos llegaron al puerto de Santos en 1919. Ahí trabajaron en la cosecha de café. Se mudaron a Río Grande do Sul a un lugar que se llama Lagoa Vermella y nacieron siete hijos. ¿Entre ellos tu padre? No. De Lagoa Vermella se vinieron para Santo Antonio, Paraná. O sea, aquí en el límite con San Antonio, Misiones, a unos 150 kilómetros aquí de Puerto Iguazú. Sí, exactamente. Vinieron a vivir ahí y se dedicaban a... tenían una chacra, a criar mulas, chanchos, cerdos así. Tenían... Vivían de la chacra, básicamente. De la chacra, de la chacra. Ahí nacieron tres hermanos. Entre ellos, tu papá. Los siete que ya tenían, se sumaron tres más que nacieron... Yo tengo cuatro hermanos. Más o menos... Sí, porque ellos eran dos hermanos. Sí. Dos, o sea, en total eran 14 hermanos. Dos murieron al nacer. Y el partero era mi abuelo, de todos sus hijos, porque no había médico, no había nada en esa época. Y, bueno, vivieron muchos años en ese lugar, en San Antonio, y mi papá comenzó a trabajar desde muy chico, ayudando a cortar leña, con todos los quehaceres que había en ese momento, a cortar caña de azúcar, porque también tenían plantaciones de caña de azúcar, y con los animales. ¿Tenían una economía de supervivencia o tenían una gran, digamos, chacra en donde podían vivir cómodamente las familias? No sé muy bien. La verdad que eso no sé muy bien. Estuve leyendo el papel ese que te digo que encontré, que está escrito por mi padre y después está traducido, donde él más o menos va contando esa parte. Porque la que más contaba toda esa parte era mi tía Laura, que le gustaba contar cómo ellos vivían, y que era monte, tienen anécdota con tigres, porque ellos vivían en unas casas que estaban hechas sobre pilares, y abajo tenían los animales. Entonces, a la noche venían los tigres, o yaguareté, no sé qué serían en esa... Como ahora le decimos yaguareté, no sé, como en otra época le decían tigres ellos, ¿no? Y a comer los animales. Claro, había que tenerlos encerrados ahí abajo y la gente vivía arriba, digamos. Y si veía el ataque de un animal de estos, salía a defender a su ganada. Exactamente. Lo concreto es que tus padres vienen, o tu padre, viene a Puerto Iguazú. ¿En qué fecha y en qué condiciones? ¿Ya viene soltero, casado? No, no. A ver, Pancho Quirós trajo a mi abuelo. Y mi abuelo viene, o sea, viene en el año 1901, uno dice en el 43 y otro en el 44. Por el escrito que encontré de mi papá, dice en 1944. Llegan acá a Puerto Iguazú. Llegan acá a Puerto Iguazú, traído por Pancho Quirós. ¿Y para qué vinieron? Él habla que se mudaron, se cambiaron y que vino con toda la familia de acá. Y una costumbre que tenía mi abuelo es que obligaba a sus hijos que aprendan no solo el portugués, también el castellano. O sea, se hablaban los dos idiomas en la casa. Y mi papá, cuando llegaron acá a Iguazú, mi abuelo tenía en el aeropuerto antiguo de Iguazú... Que es donde hoy está todo el centro de interpretación de cataratas y el acceso al área de cataratas. Ahí estaba el viejo aeropuerto. En el viejo aeropuerto, mi abuelo tenía un almacén o una proveeduría y ahí mi papá trabajó. ¿En qué año nació tu papá? Mi papá nació en 1930. O sea que cuando vinieron para Puerto Iguazú tendría entre 13 y 15 años más o menos. Sí, sí. Y él trabajó bastante tiempo con mi abuelo en la despensa que tenía en la proveeduría ahí de cataratas. Y después hasta como camionero. En 1952 él viaja con un camión a Santo Antonio y ahí conoce a mi mamá. En 1953 yo nací en San Antonio y después de esa fecha nos vinimos con mi mamá a... A Puerto Iguazú. A Puerto Iguazú. Digamos que en esa época tu papá desarrollaba tareas así de camionero. Exactamente. Primero trabajó en el almacén de mis abuelos y después como camionero trabajó. Una vez que vos nacés, vienen para Puerto Iguazú que en 1952 no creo que haya habido a muchas cosas tampoco. Él iba y venía. No, no había nada. Vivíamos al lado, donde está la escuela parroquial. En ese sector era el pueblo antiguamente, ¿no es cierto? Ahí vivíamos en una casita muy precaria de madera y vivimos hasta que Parques Nacionales sacó a toda la gente de ahí y les vendió terrenos. Bueno, decíamos que tu padre fue el dueño de la primera agencia de turismo. ¿Cómo nace toda la historia de Antonio Ortega que en muy poco tiempo logró construir un imperio este hombre? Mira, la verdad que trabajando, trabajó mucho. En 1950, no me acuerdo bien la fecha, él cuenta que… Porque después mi abuelo tenía un depósito también, muy grande, y Perón cierra la frontera. Creo que fue en el año 51. Ahí mi abuelo pide convocatoria y se funde, ¿no? Sí. Y mi abuelo, porque cerró por unos cuantos años, se cerró la frontera y fue en la época de Aramburu, ¿Aranamburu puede ser? Puede ser. Sí, que reabrieron la frontera. La libertadora en el 55 tiene que haber sido. Sí, sí, sí. En el 55 nace mi hermana, acá en Iguazú. Y mi papá, con un poquito de plata que le prestó mi abuela también, puso un negocio, un negocio chiquitito, también con la ayuda, él cuenta de Ramos, de Basilio Ramos. Puso un pequeño negocio que comenzó a vender. Se dedicaba a vender pulóver y artículos de cuero. Viajaba a Buenos Aires, vendía y así, como la mayoría de los comerciantes acá. Y no sé, la verdad que después se cambiaron a la Avenida Brasil y siguieron trabajando con negocios, siempre dedicados al comercio con Brasil. Y con la ayuda, él habla siempre con la ayuda de mi mamá, constante, ¿viste? En el año 61 nace mi hermano y ahí se incendia, 60 o 61, se incendió nuestro negocio. ¿El negocio completo? Sí, la casa y el negocio. O sea que prácticamente quedaron en la calle. En la calle, con todo lo que había hecho quedamos en la calle y él con la ayuda de mi abuela nuevamente, mi abuela María, que tenía una especie de un hospedaje en Santo Antonio, él comenzó a trabajar otra vez. Nosotros vivimos unos días en la casa de la familia Lenusa, que vivía enfrente, que nos prestaron, y después mi mamá comenzó a hacer limpieza en un depósito abajo de donde estaba el famoso gallo de oro, que era la pista de los Escapini. Porque tengo una tía Inés, que creo que es la mayor de mis tías, que ya falleció, estaba casada con Eligio Escapini. Digamos que antes las familias que hoy, nos referimos a los Escapini que viven en Foz de Iguazú, había una relación de parentesco acá en la Triple Frontera, como que hoy ya no se vive, ¿no? Exactamente, exactamente. Una familia muy grande, ahí es donde mi papá... Porque yo lo que sé es que mi abuelo, o sea, en la casa de mis padres, no, de mis abuelos, se criaron mucha gente de acá de Iguazú. Por ejemplo, Julio Escapini vivía prácticamente en la casa, que es el papá de Tuto, de Marlene, vivía siempre muy amigo de mi papá, inclusive es padrino de mi hermana. Aparte de los Escapini, bueno, estaba Tintino muy cercano y muy agradecido siempre a la relación con tu padre. Eran como hermanos, porque otro Tintino era una persona, Hernán Escapini, que se crió prácticamente en mi casa. Ahora, ¿cómo? Porque yo, como acá había solamente escuela primaria, yo viajé a Posadas, o sea, a Pupila, a un colegio. Entonces, prácticamente toda esa parte teníamos negocio, teníamos todo, pero no vi, o sea, cuando venía de vacaciones nada más. Pero era una época que el pueblo creció muchísimo porque era impresionante lo que se vendía a los brasileños. Los brasileños vendían y compraban perfumes y pulóveres, pero impresionante, y cuero. O sea, que una vez que se quema este negocio, que era muy próspero, en el año 61, tu papá se rehace nuevamente de la economía y después de montar nuevamente el negocio, ya emprende otros rubros que él quizás no conocía, como el cambio y las agencias de turismo. Agencia de cambio y agencia de turismo. Tengo algunas fotos de ahí que ya en el año... porque inclusive ellos abrieron una sucursal en FOS, en sociedad con mi tío. Creo que eso ya más o menos fue en el año 64. Una agencia de cambio y después también hicieron un hotel allá. ¿Recordame los nombres de las agencias y de...? Turismo y Cambio Ortega. Y el local comercial que estaba en Avenida Brasil era Casa Ortega, ¿no? Casa Ortega. Todo era Ortega. Turismo Ortega, Casa Ortega y Cambio Ortega. Y después también tu padre fue la persona que construyó el primer edificio de alto, acá en Avenida San Martín y Calle Brasil. Sí, pero ya creo que él estaba... ya había fallecido cuando se terminó ese edificio. Yo eso no recuerdo. Mira qué lástima no está Jorge, que más memoria tiene. Porque mi papá falleció con 47 años. Justamente hace unos días se cumplieron 40 años de su partida. Pero fue un hombre que no almorzaba, no salía a ningún lado, vivía para trabajar. Vivía para trabajar. Era un hombre bondadoso, ayudaba muy generoso, toda la gente lo quería, le venía a pedir ayuda. El que necesitaba un pasaje, el que necesitaba el médico, lo que sea, mi papá siempre ayudando a todos. Inclusive a sus sobrinos, porque tenía sobrinos que durante las vacaciones venían y trabajaban, y mi papá los ayudaba y con eso le pagaba la facultad. Tengo amigos que se recibieron, primos que se recibieron de ingenieros, abogados, así varios, viste, con la ayuda de mi papá. O sea, una persona generosa que se dedicó al comercio, nunca le interesó la política, no sé si habría sido tentado para... No, 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 mi papá nunca se dedicó, no le gustaba la política, no se metía en la política, para nada. ¿Qué recuerdos guardas de él? Bueno, él fue muy bueno con nosotros, muy estricto con, por ejemplo, con la conducta. Nos exigía siempre no decir malas palabras. Imagínate que no nos dejaba, a mí no me dejaba andar en bicicleta porque me decía que era cosa de varón. Después, cuando, una época que pasé de grado en Posadas, ahí entonces como premio me regaló una bicicleta. Pero nos compraba de todo, nos malcrió realmente. En eso, por ahí le he hecho un poquito la culpa a él, viste, porque nos daba todo, todo lo que queríamos. Siempre decía, papi, dame tal cosa, papi, no, no me pidas, abrí la caja y sacá, así nos decía. ¿Qué es lo que le pasó? ¿De qué falleció tu padre? Porque es una persona joven. Él, de joven, contrajo cuando estaban en cataratas, contrajo paludismo. Y le costó bastante tiempo sanarse de eso, ¿no? Y se ve que eso le afectó algo. Y después comenzó con un problema de dolor en la angina de pecho, hizo que él prácticamente no fumaba, muy poco. Y se hizo ver en Buenos Aires y le quisieron hacer un estudio, él no se animó, se vino. Comenzó unas caminatas, iban todos los días a las 6 de la mañana a caminar con Tintino, Escapini, el doctor Smith, eran muy amigos, Jorge y mi papá. Hacían unas caminatas, ¿viste? Jorge, tu esposo. Sí, Jorge, mi esposo. Hacían unas caminatas que cuando llegaban, en esa época, que las cataratas eran nuestras, como siempre digo yo, que vos podías ir a cualquier hora, caminaban por las pasarelas antiguas, sí. Y bueno, se sintió mal, en el año 78 viaja a San Paulo para hacerse ver, porque tenía un amigo que vivía allá y bueno, se decidió operarse en el hospital de San Paulo. Y ahí no se recuperó más de la anestesia, no se despertó más. O sea, en ese momento nadie sabía que él iba a tener una reacción alérgica, porque hay, creo que un caso en un millón de personas que tiene... Le pasó a él, porque cuando, después de operarlo, salen de la sala de operaciones, el equipo, el doctor, inclusive el que lo operó, mi papá llegó a ser ministro de Salud, era alumno del doctor, famoso doctor Servini, dijo, la operación ha sido un éxito, pero mi papá no se despertó más. ¿Llegó a, o llegaron ustedes a trasladar hasta el doctor Matera, desde Buenos Aires, hasta San Paulo para que atendiera su caso? Sí, Matera, para esa fecha estaba de vacaciones en Punta del Este. Y se lo trasladó a San Paulo para que lo viera. Y no hubo nada que hacer. Mi papá falleció a los pocos días de, 20 días más o menos, habrá estado en coma, que mucha gente lo fue a visitar, estar allá, pero ya no había nada que hacer. Él falleció el 8 de febrero de 1978. Se puede decir que fue una persona que vivió muy intensamente, ¿no? Sí, pero para trabajar, para su familia y trabajo. Otra cosa prácticamente no hacía. No le gustaba mucho. Llegó a ir a Europa, porque nosotros vendíamos, en la agencia, vendíamos películas, rochos de películas. Y ACFA, que creo que ya no existe más, bueno, teníamos Kodak, ACFA, a cierto número de personas les había regalado un pasaje para que conozcan todas las cosas en, creo que estaba en Alemania, eso, ¿no es cierto? Bueno, hizo un recorrido. Pero no le gustó mucho, no le gustaba viajar, no le gustaba ir de vacaciones. Él quería, llegaba a la tarde, se ponían ahí en la vereda, en la Avenida Brasil, pasaban los amigos y se reunían, tomaban un whiskecito, ya organizaban, y se iban a una picadita ahí y después a jugar a las bochas, ¿viste? Por la calle que corta la Paraguay, donde están los de Mare, Mare por ahí, ahí. Esa es Moisés Bertoni. Perdón, sí, Moisés Bertoni. Bueno, donde está el parque, bueno, ahí estaba la famosa cancha de bochas, y ahí se reunían todas las noches a jugar a las bochas. Detrás del Hotel Panoramic, digamos. Exactamente, exactamente. O sea, que esa es más o menos la cotidianidad que tenían. Sí, viajaba mucho a Buenos Aires, eso sí, él viajaba a Buenos Aires a hacer compras y demás cosas, pero otra cosa no hacía. ¿Y en qué lo hacía? ¿En autos particular o en avión viajado? Y mi mamá llegó a viajar en un hidroavión también, y después venían los abros, o si no, en auto. Mi papá tenía un Jeep, después se compró un Fiat 600 y así fue creciendo. Cuando falleció tenía un Torino, que en esa época era lo mejor que había, ¿no? Claro, era un auto de quien podía tener un buen auto en la Argentina, ¿no? Sí, 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 le gustaban los autos. Y nos iba a visitar a Posadas, nosotros en esa época veníamos una vez al año a Iguazú, porque creo que demoraban 12 horas el ómnibus de Posadas a Iguazú. Sí. Y los caminos de tierra, sí. Pero fue una excelente persona, muy querida, muy querida por todos los empleados. Yo me encuentro con gente que ha trabajado con él, por ejemplo, hasta ahora, y me dice, tu papá esto, tu papá aquello, la verdad que me llena de orgullo, porque era una buena persona. 40 años se cumplieron hace unos días atrás del fallecimiento, ¿no? Sí, el 8 de febrero, 40 años. Y todavía hay gente que lo recuerda y vea. Sí, 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 todos, todos los que le recuerdan. Lo que sí nunca se metió en política, eso no se matió. Y, por ejemplo, ¿viste dónde está la plaza? Acá, mi tía Angelina, siempre me cuentan, mi tía Angelina es Ortega casada con Balatorre, que también era contador y trabajaba con la familia. Ah, era todo muy integrado. Sí, 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 sí. Y ella cuenta que, por ejemplo, mi tía Angelina, cuando se casa con Eligio Escapini, vivían en la plaza, me dice ella. Donde está la plaza ahora, ahí tenían una casa. Ajá. Sí. Pero ya la plaza estaba en esa época, ¿o no? Yo no sé. Quizás no habrá sido tan grande. No, a lo mejor era una cosa chiquitita, porque... Pero ahí me dijo ella que más o menos por ese lugar vivía mi tía Inés. Mirá vos. Bueno, pero si bien tu padre no le interesó la política, tenía a un pariente directo, que fue intendente y diputado. Sí, sí, Tíbala Torre fue intendente, Don Bala, un personaje, mi tío, muy buenito también, muy buena persona. Sí. Bueno, Elena, gracias por recibirnos y por contarnos estas cosas y por mostrarnos algunas imágenes de la época que hacen a la historia de nuestra comunidad. Bueno, muchísimas gracias a vos, Mario, por haber venido y haber hecho recordar a mi papá que lo quiero mucho, lo extraño, lo necesito, y fue una persona que hizo bastante cosas en Ibasu. Estoy orgullosa de mi papá. Gracias.